¡Reca! ¿Y si puede entregar ya? Sí, vamos a seguirlo, o sea, es una evolución, ahorita lleva 48 horas, lo miraremos hoy, mañana para tomar una decisión. ¿Ya removieron los puntos? No, 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 por lo menos en Boca unos 5 días, 6 días. ¿Los demás jugadores cómo están, doctor? Bien, muy bien. Y el jugador que se perderá este juego será Gustavo Cabrera, ¿y cuál es su pensar al respecto? ¿La posibilidad es de que te quitaran un partido pero no se dio así, cómo lo tomas vos? Pues yo me enteré bajándome del avión cuando acá, llegando acá, me enteré de esa situación y pues me puse triste y un poco molesto también, pero bueno, eso es lo que pasa y así que no puedo hacer nada. Ahora trabajar nada más con mi club y la espero nada más de la siguiente convocatoria, pero trabajar muy bien, ¿no? ¿Compartiste con tu familia el fin de semana viendo el partido? ¿Cuáles fueron tus sensaciones durante el partido? Sí, ahí estoy con mi esposa, estamos viendo el juego y todo y pues cuando uno está afuera es peor, ¿verdad? Porque uno lo vive de otra manera, no es como estar ahí adentro y ayudando a los compañeros, pero bueno, esto se empató, un punto importantísimo y ahora a pensar en Cuba nada más. ¿Cómo ves a tus compañeros para este partido? Bien, bien, la verdad que muy bien, yo sé que van a hacer muy bien las cosas, van a sacar ese partido y lo van a ganar, estoy seguro de eso y pues con eso vamos a sumar para ya lo que venga a la otra vuelta, ¿no? ¡Gracias!